Fija Núñez, a nombre de gobernadores de izquierda, postura sobre reforma energética. México, Distrito Federal, a 21 de agosto de 2013. A nombre de los gobernadores de izquierda y del jefe de gobierno del Distrito Federal, este día en rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México, Arturo Núñez Jiménez, gobernador del estado de Tabasco, fijo la postura que en torno a la iniciativa de reforma energética que presentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, comentó que se constituyen en un grupo de apoyo para de manera respetuosa promover el debate serio y responsable que se requiere para la reforma energética. Núñez Jiménez dijo que en el caso concreto de los gobiernos estatales, cobra interés el vínculo que existe entre la reforma energética y la fiscal. Nos interesa mucho el vínculo que existe entre la reforma energética y la reforma fiscal, porque de alguna manera, en la medida que hoy el ingreso proveniente de las diversas imposiciones establecidas a Pemex representa el 40% del ingreso público, en esa misma medida las participaciones fiscales a estados y municipios dependen justamente en esa proporción. Y un tanto el dilema es que tenemos que dejar de ordeñar a Pemex solo como fuente de recaudación. El debate se centra en cómo vamos a sustituir en los ingresos públicos la parte de lo que viene hoy de Pemex y que nosotros creemos que debe, en primer término, ayudar a financiar el trabajo de petróleos mexicanos sin recurrir necesariamente a la inversión privada, sobre todo de carácter extranjero, transnacional, y en ese mismo sentido, asumir que eso depende de una profunda reforma fiscal. Núñez Jiménez sugirió cómo poder allegarse de los recursos que dejarían de percibirse vía petróleos mexicanos. Recalcó que la autonomía de gestión de Pemex y un cambio en su régimen fiscal es posible a través de los planteamientos de la izquierda, que busca en su iniciativa modificar 12 ordenamientos jurídicos que tienen que ver con la materia hacendaria y fiscal, y de un ordenamiento nuevo que crearía el Fondo de Excedentes Petroleros. Finalmente, el gobernador Arturo Núñez también se manifestó a favor de una consulta popular en caso de que la reforma privatizadora se llegara a concretar por los números en el Congreso de la Unión. Que sea el pueblo mexicano el que decida una cuestión fundamental sobre la vida de la nación y sobre un recurso esencial para su presente y su futuro, que tiene además las características de ser no renovable. Concluyo señalando que estamos los cuatro gobernadores y el jefe de gobierno para reiterar nuestro apoyo al partido y la iniciativa que han presentado sus grupos parlamentarios en el Senado de la República y que nos vamos a constituir en un grupo de trabajo que coadyuve al gran debate nacional que tiene que darse sobre este tema esencial para México y lo mexicano. Participaron también en la rueda de prensa Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, de Guerrero Ángel Aguirre Fibro, y de Oazaca, Gavino Cuemonte Agudo.